Una de las cosas que más me gusta de ZTE es que año tras año renuevan completamente el diseño de sus equipos, buscando crear conceptos que se adapten a lo que está en tendencia. En este caso presentamos el ZTE Blade B2020, una de las mejores opciones actualmente en la gama media pero de las más costosas. Comencemos a hablar de su diseño, encontramos unas dimensiones de 162.7 x 76.6 x 8.8 milímetros y un peso de 185 gramos. Como ven estamos ante un equipo muy cómodo y ligero, su material de construcción es en plástico, sin embargo debo resaltar que se siente bastante bien, tiene acabados premium. Así que por esta parte realmente hicieron un buen trabajo. Hablando del color no me dejarán mentir, es muy bonito en un tono blanco que se degrada morado, dejando una apariencia muy llamativa resaltando así sus cuatro cámaras y el detector de huellas, el cual funciona muy bien, es rápido y preciso. Por la pantalla contamos con un panel IPS de 6,53 pulgadas en una resolución Full HD Plus junto con un agujero en la pantalla donde se encuentra la cámara frontal. Sus marcos son bastante reducidos por lo que nos brinda un aprovechamiento del 91.5% de su frontal, tendrás un panel correcto. Hablando del audio, ZTE ha trabajado para crear un ambiente envolvente panorámico que de verdad se nota y me gustó muchísimo. Ahora en la parte interna contamos con el procesador octa-core Helio P70 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, dándonos una experiencia muy limitada para algunos juegos pesados o con gráficos altos. Por supuesto este procesador deja mucho que desear, pero no te preocupes, si no eres un usuario tan exigente podrás tener cualquier aplicación y por supuesto juegos pesados con unas gráficas un poco más bajas. En el sistema operativo contamos con Android 10 junto con la capa de personalización MiFavor UI, que para ser honesto se me hace muy fluida y para nada saturada. Frente a la autonomía contamos con una batería de 4000 mAh con carga rápida de 18W, por esta parte debo reconocer que será uno de los mejores apartados ya que sin ningún problema te dará todo un día. Ahora cambiando de apartado pasemos con las cámaras, donde encontramos un sistema cuádruple de cámaras donde el sensor principal es de 48 megapíxeles dando un nivel de detalle muy bueno. El segundo sensor es de 8 megapíxeles que sirve para el ultra gran angular, el tercero es de 2 megapíxeles para el modo macro y finalmente el cuarto que también es de 2 megapíxeles para el modo profundidad o bokeh. Juntos nos dan un resultado bastante aceptables, destacando por supuesto el detalle, color y saturación. Para ser honesto me gustaron sus cámaras pero la interfaz es algo lenta por lo que espero que en una actualización puedan corregir todo esto. Por el vídeo contamos con grabación a 1080 a 60 cuadros y realmente en los mismos comentarios tendremos excelente luz, balance de blanco, saturación y demás, para redes sociales está más que bien. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles el cual no está nada mal, tendrás fotografías con buena luz y buen detalle. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $6,499 pesos mexicanos. Y sí, es un costo algo alto que no les voy a mentir si esperaba que estuviera más accesible, pero bien. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. En conclusión les puedo decir que ZTE ha mejorado muchísimo y año con año hemos tenido la oportunidad de probar esta serie UV y realmente estoy muy contento de traer una de las mejores opciones en el mercado en la gama media. Y para ser muy honesto espero que se haya un reajuste de costos ya que sí está algo elevado, sin embargo el teléfono está bien. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review, déjame aquí abajo en los comentarios si lo comprarías, qué opinas del teléfono, lo vale o no, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. Chau.